El PRD tiene el 7% y el PRI el 13%, esto era impensable hace algunos años, tendrá que construirse y reconstruirse todas las fuerzas. Morena tiene el reto de ser partido político, de pasar a ser un partido, una institución política o un movimiento, en fin, como lo definan su derecho, y nosotros tenemos la obligación de revisar cómo reconstruir un partido, una fuerza política de izquierda en el contexto de un gobierno progresista como el que encabeza López Obrador. Es evidente que esa es una contradicción, no estar en ese gobierno, pero estar fuera de ese gobierno, siendo de izquierda. El Frente fue una idea que yo impulsé, pero lamentablemente se quedó en manos de la cúpula. La decisión del Frente se construyó entre dirigentes de los partidos y no se decidió con la gente, una ciudadanía. Esa equivocación estratégica nos llevó al fracaso del Frente. Lamentablemente el Frente lo asfixiaron los propios dirigentes de los partidos que integraron el Frente y y el candidato, como salió, no fue lo mejor. Una campaña con un candidato que no tuvo mayor vinculación con la sociedad en términos de su personalidad y de su actuación y que ni siquiera con los gobernadores tuvo interlocución para construir este gran movimiento que implicaba el Frente que se quería y un gobierno de coalición. Nosotros vamos a entregar los libros blancos. Por cierto, la Auditoría Superior colocó a Morelos en cero observaciones en este año, en ese trimestre de 2017, en la cuenta pública de 2017. Y esto es muy importante para nosotros. Vamos a entregar con transparencia, con claridad, lo que se tiene en el Estado, los logros que ahí están a la vista. Yo espero que haya la madurez política suficiente. Claro que la experiencia política la tengo yo y otros actores. El gobernador electo Cuauhtémoc Blanco está empezando en la política. dice que no le gustan los políticos. Es la hora de reconciliarse, ponerse de acuerdo en beneficio de los morelenses. Yo goberné un Estado con un presidente de otro partido y supe construir. Ahora que tiene la relación de la coincidencia con el presidente López Obrador, yo creo que es una oportunidad para que él pueda superar lo que logramos nosotros en esos seis años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!